Esta es la inquietud de Laura Ordóñez, una ciudadana que por falta del servicio de transporte público en su barrio se ve obligada a usar el transporte informal en motocicleta. Ella denuncia ante enlace de noticias que esta situación se está complicando debido a los altos costos del servicio que sí o sí debe usar diariamente y en repetidas ocasiones del día. Los piratas están aprovechando de la gente, cómo van a cobrar 4 mil, 5 mil, aquí sí, pero en todas partes están cobrando 5 mil, 4 mil. Nosotros lo que queremos aquí en Barranca es que saquen ya la buceta, que ya es hora, que saquen ya todas esas bucetas, sobre todo también para los niños, para el colegio, que salen del colegio, que necesitan, pero realmente ya es hora que pongan ya, transporten ya es hora. En varias ocasiones los motociclistas se han quedado con los vueltos del servicio, dejándolas sin dinero. A la otra yo también le pagué un señor con 20 mil pesos, me dijo no, yo voy a descambiar, ¿qué hizo hermano? Se largó y no me trajo ni los vueltos, se llevó los 20 mil pesos. Con esas cosas que una vez ya uno ya desconfía de esa gente. El llamado que Laura hace es a las autoridades del gobierno para que tengan en cuenta el viacrucis que deben pasar quienes no cuentan con transporte personal y que deben recurrir al transporte informal porque no existen más opciones en la ciudad.